Después de tantísimo tiempo, por fin llegan los Miniminutes, por fin nos van a enseñar en qué han estado trabajando y ya os aseguro que son muchísimas, pero muchísimas cosas. Así que nada, no me voy a enrollar más, prepárate porque empezamos. ¿Qué estás jugando, Vlad? Es Clash Mini 1.9 1.9 2.9 2.9 También tenemos skin del Arquerita, del Mago Eléctrico, Mega Caballero, Mini P.E.K.K.A., Duende con Lanza y Minero, que son los que estáis viendo ahí. La Nueva Arena, bueno, estáis viendo el simbolito, pero vamos a empezar. Esto es como un pequeño aperitivito para que vayáis entrando en terreno, ¿vale? Vamos a continuar, Vlad, por favor. So, wait, wait, wait. The Miniscreen? The Miniscreen. Bueno, yo creo que me tengo que parar obligatoriamente porque menuda barbaridad de pantalla, de inicio, de pantalla que vamos a tener en el juego. Antes de buscar partidas y cualquier cosa, pues ya no van a estar los Minis en una torrecita, un poco basura de tierra como estaba antes, sin fondo ninguno. Sino que ahora, aparte de tener un fondo chulísimo, que obviamente, pues, es del nuevo mapa, del nuevo tablero. Obviamente también, como veis, los Minis están colocados de manera diferente a como estaban antes. Un poquito desigual, pero igualmente yo creo que esta opción, o sea, que no tengo nada que decir, ¿vale? En cuanto a los Minis, la composición, el arte es maravilloso. O sea, de verdad, no tengo palabras, pero es que eso no es todo, de hecho, es lo que menos en verdad importaría porque es que ha cambiado todo, todos los botones, todas las cosas, como estáis viendo, ha cambiado todo. También los botones los han cambiado de lado, como ya digo, por ejemplo, la parte de expedición está arriba, al lado de las misiones, y a su izquierda el pase, que como estáis viendo, es como una máquina de monedas, una máquina recreativa, ¿no? Esa, bueno, está ahí como el orificio donde tú insertas la moneda, pues ahí está. Y por lo demás, obviamente, también ha habido cambios visuales, tanto en las monedas, en las gemas, en los Challenge Coins, o sea, hay mejoras visuales por todos lados, ¿vale? Creo que mi perro también ha recibido una mejora visual. Ok, 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 ¿qué tal con la página de colección? ¿La página de colección? Sí. Pues aquí, efectivamente, me tengo que volver a parar porque esto, bueno, pues ya sabéis que es la parte donde nos enseñan los Minis. También hay una mejora visual, como no, también han modificado como nos enseñan los Minis y demás. Pero aparte, arriba a la derecha se ven bastantes cositas, ¿eh? Como veis, arriba a la derecha tenemos una nueva moneda, un nuevo fragmento que parece como un símbolo de estrella. Esto ya lo vimos en anteriores vídeos, donde nos mostraban como la silueta de un Pentágono. Pues este es el Pentágono que nos estaban mostrando y que seguramente sirva para mejorar los Minis. Como veis ahí, aparecen 39 mejoras, cosa que entiendo yo que es porque tiene las estrellas y podría mejorar cualquier Mini. Eh, eso de 39 no sé, por un momento pensaba que iba a haber hasta 39 Minis, ¿vale? Ahora mismo hay 27, de hecho ahí pone que coleccionado hay 27, 27. Me extraña que no añadan ningún Mini, yo creo que sí que lo añadirán más adelante, o eso espero. Pero en los héroes sí que aparece 11, yo no sé si será porque pueden mejorar varias veces al héroe y tal. No creo que vayan a añadir, ahora mismo hay 8 héroes, no creo que vayan a añadir 3 héroes, ¿no? Eh, pero bueno, la cosa es que aparte de los Minis y los héroes aparece otra cosa que está borroso, no puedo ver lo que es. Eh, yo creo que vosotros tampoco y tendremos que esperar. ¿Yo qué creo que es? Pues no sé, por decir algo yo creo que pueden ser tipos mascotas o a lo mejor, a ver, a ver, a ver. A lo mejor son mascotas o son como, eh, o fragmentos para mejoras de algo, yo es que siempre, siempre me voy a lo mismo. Pero es que ya veréis más adelante que es que hay muchas cosas, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí tenemos algo que no sabemos lo que es, pero que también se colecciona. Así que a lo mejor serán mascotas, no sé, no sé qué pueden ser. Ok, ok. ¿Y qué es el shop? El nuevo shop es el. Pues darle la bienvenida también a la nueva tienda es increíble. Ya sabéis que también el aspecto visual ha cambiado, bueno, ha cambiado en todo el juego porque es que parece otro juego, la verdad. Y como estáis viendo se ve el pase, se ve las ofertas, se ve las skins y aparte de esas cosas se ven otras monedas, otros fragmentos que no habíamos visto antes. Vamos a ver qué es eso de ahí. Cuidado aquí porque, eh, ya no solo tenemos las monedas, gemas y crystal coin, sino que aparte, como estáis viendo, tenemos cinco monedas o fragmentos distintos. El de la derecha del todo, el amarillo, el pentágono ese, ya hemos visto antes que creemos que es para subir los minis, yo creo que va a ser para eso. Pero tenemos cuatro monedas distintas para no sé qué cosas serán. Yo creo que el de la izquierda del todo será algo parecido a lo que se usa con lo de los minis para subir, pues igual, pero con los héroes. Y tiene que haber otra moneda para poder subir lo que había en la otra pestaña que hemos visto antes, que en los coleccionables estaban los minis y los héroes. Y otra cosa, pues supongo que serán monedas para subir esa otra cosa que no sabemos qué es lo que es. Y aparte lo demás, pues no tengo ni idea, la verdad. No sé, decidme en comentarios para qué creéis que pueden servir estos fragmentos o estas monedas, no, no, no sé. Lo que sabemos es que están en la tienda, que también en el pase, como estáis viendo, nos van a dar de esas monedas. Y aparte, mirad una cosa bastante interesante. Esta oferta también aparece en la tienda, se ve ahí la vampira como si fuera un juguete, como si fuera un Lego. Y también se ven las piezas esas, los fragmentos, a ver, no los llamaría fragmentos porque parecen literal como cuando compras un juguete y hay piezas pequeñitas que van así puestas, ¿no? Pues lo mismo, parece que es como unas piezas que utilizan para ensamblar un juguete, no tiene sentido a lo mejor. Le darán fuerza, le darán vida, es lo que yo he estado pidiendo muchas veces, pero no sé, serán mejoras, no tengo ni idea, la verdad. Y incluso la carretera de trofé está obteniendo un facelift. Pues aquí tenemos el camino de trofeo donde han cambiado cosas. Para empezar, han cambiado la recompensa porque como estáis viendo ahí, las monedas son las nuevas monedas o los nuevos fragmentos que nos han enseñado antes en la tienda. Pues ahí están en el camino de trofeo, con lo que entiendo que se va a resetear y que vamos a conseguir toda esa recompensa. Pues todos los que estemos por 1200 copas o por encima, ¿no? Ya sabéis que llega hasta ahí, no sé si lo ampliarán. Pero de momento esa es la información que sacamos de este, bueno, de este frame, ¿no? Por lo demás, ya sabéis, mejora visual es por la parte de abajo y por lo demás tampoco es que haya mucho, mucho, mucho que comentar de esta parte. Pues menos mal, porque todavía quedan cosas. Y para acabar el mini-minute preguntan también por el pase de batalla y nos dicen que, bueno, que nos lo dirán próximamente. Aparece el caballito por ahí. Así que, bueno, eso será más adelante. Pero tranquilos, no os vayáis porque obviamente tenemos más información. Y como os dije, íbamos a ver las skins mejor. Pues aquí tenéis la del mago eléctrico. Pega como, no sé, parece como en la mano, ¿no? Que se alarga y después le mete el rayo. La verdad, está guapísimo, como estáis viendo por ahí. Pasamos ahora con la skin del mini-pega, como sonríe ahí la cara que tiene. Y aquí vamos a ver el gameplay, cómo va para allá. Y pum, te meto una hostia de 4 de daño. Siguiente. Vamos a pasar al mea caballero. Como veis, no se me recuerda, al malo de Shin-chan. No sé si sabréis cuál es el robot ese gigante. Y bueno, la skin está bien, no es de mis favoritas. Pero mira, el golpe, pum. Salgo volando y te meto. Nah, no está mal. Vamos a ver ahora la skin del duende. Está, me gusta más que la anterior, la verdad. Y ahí vemos cómo tira, bueno, su habilidad al principio de la partida. Y ahora ahí tirando cohetito, pues nada. Destrozando a la gente, ¿no? Y ahora encima se ríe. Ahora vamos a pasar a la arquerita, que la skin está guapísima. Y además en el gameplay ella ni se mueve. O sea, ataca al robotito que tiene al lado. Bastante chula, la verdad. Bueno, y ya os habréis dado cuenta, pero si no os lo digo yo. Esa reina arquera, como estáis viendo, no está a nivel 10, sino que está a nivel 15. Ojo, cuidado. Y además así como dato también deciros que la reina arquera creo que tiene una habilidad que la hace invisible. Pero bueno, ya, ya, vamos a continuar. Pasamos a la siguiente skin. En esta ocasión tenemos al minero, como estáis viendo, el robot minero. Que ahí utiliza la habilidad para irse por debajo de la tierra para matar a sus oponentes. Y pega cabezazo. Bueno, 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 bueno. Lo que le ha metido. A ver, a ver, a ver. Adiós. Y se pone a bailar. Pues vale. Y ahora, señoras y señores, como estáis viendo aquí. La reina arquera. Totalmente loca con la skin esta que lanza bolas de energía. Y de... Bueno, bueno. A mí la skin me encanta, la verdad. Y eso no es todo porque, como veis, tenemos aparte unas cuantas skins más. Más normales, obviamente. Pero aquí las tenemos. De hecho, esta se había filtrado cuando salió, antes de que saliera la beta. Fue una de las filtradas. Ya veremos que las demás hay alguna que también se filtró. Esta es la primera. Que a priori, pues, se ve simple. A ver, he de deciros que se van a ver simple estas que os voy a enseñar. Pero que a lo mejor sí que tienen algún efecto en partida, ¿no? Que ya lo veremos más adelante. La siguiente skin es la skin del duende pirata. Como veis, a ver, es más básica, como ya digo antes. Y que bueno, que skin es mucho al duende. Dos skins en una misma temporada, pues venga. Aquí tenemos otra skin. En este caso es para mi mini favorito, para el duende lanzadardo. Pero la verdad es que esta skin... A ver, esta también se filtró. Yo espero que dentro del juego cambie algo. Porque es que, si no, no me voy a dar ni cuenta que tengo una skin. Pero bueno, ahí está, la verdad. Vaya, ¿eh? Vaya skin que la habéis sacado mi mini favorito. De verdad, me entran ganas de llorar. Para ponerme un poquito más feliz, hombre, te podría suscribir. Llevas aquí viendo el vídeo 9 minutos y 20 segundos. Eso es porque algo te ha gustado. O sea, te puedes suscribir, le puedes dar like, me puedes comentar algo. Venga. Y ahora te voy a dejar con esta skin, que esta a lo mejor sí que te gusta más. Y esta es la última skin. La skin del rey bárbaro del oeste. Como estáis viendo, a ver, está chula. Pero bueno, como ya digo, no. Son más simples que las anteriores. Pero sí, me la podría comprar. ¿Por qué no, no? Si me... Yo por mí me las compraba todas. Aquí también, como estáis viendo, el nuevo tablero en... Bueno, en el gameplay. Con todas las skins. Y aparte, fijaros muy atentos a este detalle. Porque sí, aquí se ve la baldosa de la nueva arena. Como veis, no es una baldosa como tal, sino que es un tótem que ocupa un espacio. Y que aparte, da un buffo para quien lo rompa. Y no sé si habrá uno, si habrá dos. Yo entiendo que ambos podrán pegarle al tótem, ¿vale? Y quien lo rompa, recibe un buffo. Aquí no se ve. Pero en este fragmento sí que se ve. Vamos a ver como la luchadora real mata el tótem. Y como veis, le da como inmortalidad. O sea, le mete el golpe el megacaballero. De hecho, es el mismo clip de la skin del megacaballero. Le mete el golpe, pero ahí está. Que no se muere. No sé, pues está interesante. O a lo mejor es un modo de juego. No sé exactamente cómo va a ser. Pero lo que vemos es lo que vemos. Y el tótem de inmortalidad está ahí. Pues como siempre os digo, esto ha sido todo por mi parte. La verdad es que ha sido un vídeo tremendo. Un vídeo bastante grande, con bastante información. Y además, ya os digo que muchas seguramente se me habrá olvidado. Se me habrá pasado. Pero la veremos en un siguiente vídeo y en un siguiente. Porque tienen que seguir enseñando información. Aparte del mini-minute. Es que, claro, los creadores de contenido también tienen acceso al juego con los cambios. Y enseñan algunas cosas más. Y por eso he podido enseñaros también las skins. Y otras cositas aparte de lo que nos ha enseñado el mini-minute. Igualmente, mañana creo que viene otro. Así que, pues, yo creo que lo que te toca es suscribirte. Compartir el vídeo si te ha gustado. Y, nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Tío, madre mía, vaya temporadón. ¡Buaf! Eso sí. No sé si vienen nuevos minis o nuevos héroes, ¿eh? Puede ser que no. Ya veremos más adelante. A ver, a ver con qué nos sorprenden.